San Juan se llama La Fiesta de San Juan La Fiesta se llama esta canción del Maestro Serrano Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras hoy sembrada de bombillas colgaron un cordel esquina a esquina un cartel y banderas de papel rojas blancas de amarilla y a las de su espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea en la noche de San Juan como comparten su pan su tortilla y su cabal que te des y en mi ralda apurar que a Dios espero si queréis venir pues cada noche ya se van nuestras miserias a dormir vamos subiendo la cuesta que arriba en mi calle se vistió de fiesta hoy el nombre y el villano el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha juntos no se encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol van oceando una muchacha y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas se despertó el bien y el mal el pobre vuelve al portal y la rica vuelve al rosal y el amaro a sus divisas se acabó y el sol nos dice que llegó el final porque una noche se olvidó que cada uno es cada cual vamos subiendo la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta ¡Muchas gracias!